Buenas tardes Buenas tardes ¿Podemos pegar un cartel? Claro que si, adelante Gracias Y esa feria misionera ¿Para qué sirve? Mamá, tengo mucha hambre ¿No tienes más para comer? Dios mío, ayúdame No tengo más que darle de comer a mis hijos ¡Ave María! Señora, buenas tardes Buenas tardes Soy seminarista Vengo de la diócesis de San Juan de los Lagos A compartirle la palabra de Dios Y también la gente de allá le manda esta despensa Para usted y para su familia Dios mío, gracias por ayudarme Esta feria misionera Sirve para cambiar la vida de mucha gente Nos estamos preparando para la gran feria misionera 2015 Te esperamos aquí en tu seminario San Juan de los Lagos Habrá bazar Tómbola Antojitos mexicanos La famosísima Casa de la Risa La maravillosa Arca de Noé Amenizando por la noche La gran banda hechicera Te esperamos el próximo 23 de octubre En punto de las 6 de la tarde No te lo puedes perder Entonces Yo sí voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!